Solo lápiz y papel a la vista. Nada más le rompió la atención al presidente Gabriel Boric en este salón. En el último día de la novena cumbre de las Américas, su discurso debía salir a la perfección. Gabriel Boric con Chile. Vengo de Chile. Estamos en medio de un profundo proceso de cambios. Se trata el proceso constituyente que hoy está en marcha en nuestro país, democrático, paritario, con participación de los pueblos originarios. Con un gesto a la eventual futura constitución, el mandatario se presentó frente a estos líderes americanos. En medio de la crisis quizás más importante que hemos tenido, optamos por resolverla con más democracia. El jefe de Estado repasó la situación actual de Chile, marcada por una crisis económica. Convocar desde ya a un grupo de trabajo que establezca soluciones y acciones concretas que ayuden a los pueblos de América a enfrentar el alza del costo de la vida. Un acuerdo global que nació a partir de este reservado encuentro con su par estadounidense Joe Biden y que reforzó en cada una de las bilaterales realizada con otros mandatarios. Estamos muy atentos a los problemas económicos que afectan al mundo como la inflación. Estamos en una economía de guerra, flexibilizando las restricciones. La guerra entre Rusia y Ucrania es uno de los factores que impacta el bolsillo de los habitantes de Latinoamérica. No solo eso los preocupa, sino que también la explosiva migración. Sabemos que una migración segura, ordenada y legal es buena para todas nuestras economías, pero tenemos que poner fin a las formas peligrosas e ilegales. Los 20 países firmaron la declaración de Los Ángeles sobre la migración y protección. Estabilidad, mejores vías legales, gestión de fronteras, algunos de los pilares de este acuerdo. Una postal de unidad a medias para algunas naciones, entre ellas Chile. Esto por la ausencia de Venezuela, Nicaragua y Cuba, países no invitados por estos anfitriones. La exclusión solo fomenta el aislamiento y no da resultados como históricamente hemos aprendido. Debatamos nuestras diferencias en democracia, pero nunca estas cumbres serán territorio fértil para los dictadores del hemisferio. Así fue el cierre de esta gira internacional del presidente Gabriel Boric. Migraciones, economía y por supuesto, un proceso constituyente que tiene los ojos de estos países puestos en Chile.